Y hasta aquí chicos la nueva update, la update número 3.5 aquí en Badroom Tower Defense Y me parece que le está abrazando de uno al otro ¡Qué pena chavales! ¿Cómo lo llevamos? Estamos aquí chicos en un nuevo vídeo de Roblox Estamos chicos hoy en Badroom Tower Defense Y estamos aquí chicos porque tenemos nuevos códices Tía que tío más alto ¿no? Eres súper alto Todos sois altos ¿Y por qué soy yo bajito? ¡Madre mía los chavales! ¿Cómo comen ahora? ¡Mira qué altos son! ¡Soy súper altos! ¡Vamos chavales! ¿Qué hemos venido? ¡A ponernos códigos! ¡Venga! ¡Vamos al lío! ¡A ponernos códigos! Para canjear los códigos de este juego es muy fácil Tenemos que dar aquí donde pone códigos Y aquí donde se ponen los códigos del juego Actualmente tenemos un montón de códigos Tenemos un montón de códigos chicos Tenemos siete códigos nuevos ¿eh? Siete códigos que no hemos canjeado todavía en el canal Así que venga, vamos al lío chavales El primero es este 4M visits con la M y la V en mayúscula Vale, el código que nos van a dar tanto experiencia como monedas ¡Vamos a canjearlos chicos! Toma ya Ya tengo 950 monedas ¿eh? Y nivel 6 Nivel 6 chavales Sin jugar ¿eh? Sin jugar El siguiente es este 10K members Todo en mayúscula Vale, lo mismo Nos va a dar monedas y experiencia Canjeamos ¡Olé! ¡Ay! Ya tengo ya nivel 7 macho Y 1250 monedas Continuamos con este Like the game Con la L La T y la G En mayúscula Codigazos chavales Del copón de bueno Bien, bien, bien Mira como sube Mira como sube la experiencia Continuamos con este Drops También chavales Codigazos del copón Canjeamos Drops Toma ya chavales 400 monedadas Continuamos con este 1K Discord ¿Vale? Con la D en mayúscula Este código Tampoco lo hemos canjeado En el canal Código nuevo chavales Código nuevo Ahí lo tenemos 200 de experiencia Y 200 monedas Nivel 8 chavales Y creo que quedan Dos códigos nuevos Este 4000 likes ¿Vale? Con la L en mayúscula ¿Vale? Que nos va a dar monedas Y experiencia Toma ya chavales Toma ya Ya estoy casi llegando A nivel 9 ¡Madre mía! 2250 monedas Y el último nuevo Es este 3M Visits Con la M y la V En mayúscula Vale, luego hay otros Tres códigos más Que son códigos Que ya hemos canjeado En anteriores vídeos ¡Oh! Este no lo pongáis Que está caducado No, voy a comprarme Una torre, ¿no? Voy a comprarme una torre A ver qué bueno Voy a comprarme Una TV de estas TV man Por 750 Me la compro Este vale 500 Este tampoco Me lo compro Y cámara Cámara HQ No sé qué No sé qué será eso Pero me lo compro Ya solo me quedan 400 No me queda nada, ¿eh? No me queda nada Bueno, ya me he gastado Todos los monedas Chavales Por cierto Me voy a equipar El TV man Y el large speaker man Toma ya Equipazo, chavales Equipazo Oye, por cierto Si llegas a esta parte del vídeo Que aquí solo llegan a más Que los más fieles del canal Tienes que poner Retrete ¿Vale? Si pones la palabra retrete Yo te daré Un corazoncito A tu comentario, ¿vale? Y así, chavales Me despido Hasta el próximo vídeo ¡Hasta luego! Hadouken Hadouken ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!